Todos como potros sin control Jugábamos a ser estrellas del rock Salíamos a darlo todo Siempre borrachos, todos sabían mejor Madrid temblaba con nosotros Éramos potros al maje Seguimos como animales No nos hacía falta cerrar los pares Dejarle los cobardes Sin escucharnos antes No vamos de a vista Hasta hacemos otro lo que es fuerte Fue chanito Seguimos como psicoté Éramos niños y jugábamos a ser estrellas del rock Sabíamos a darlo todo Siempre borrachos, todos sabían mejor Madrid temblaba con nosotros Éramos niños y jugábamos a ser estrellas del rock Sabíamos a darlo todo Siempre cachorro No sabían mejor Madrid temblaba con nosotros Baila 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 ¡Gracias!